Bienvenido al viaje de tu vida, un viaje que te llevará desde el clásico hasta lo actual, de lo metálico a lo sutil, de lo pop a lo experimental, Polygram Discos presenta Señor, cuida la donde esté, cubre la con tu abrigo, que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí, tú sabes que en cuanto la quiero, que soy el mendigo, de su corazón y no quiero que vaya a sufrir, Señor llénalo de tu paz, llénalo de confianza, para que no sufra y no tema la soledad, por eso por favor ayúdame a ser su esperanza, tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad, que vuelva a mí, que olvide el sufrir, que vuelvan los días que siempre a su lado viví, que vuelva a ser, lo mismo que ayer, que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer. Confundí tu piel de nácar con la mañana, confundí tus ojos verdes con agua clara, tu cabello con la noche, y tu cuerpo con mi almohada, yo estaba soñando y tú a mi lado acorrupada, me perdí en tu vientre cuando aún dormías, la sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día, encerré un beso en tus labios, por si acaso me reñías, si cubrí tu cuerpo, pues el alba nos veía. Buenos días amor, 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 que tiene tu cara, que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada, me viajaba tu piel de norte azul, y no he encontrado a una mujer como tú. A esa, la he querido yo a morir, tú no puedes figurarte, como la he podido amar. A esa, que ahora está como ya ves, destruida, derrota, yo le he escrito mil poemas, a sus ojos y a su piel. a esa, que ahora está como ya ves, le he escrito en todos los años, borrachos con ilusos, hasta el alma le llegue. A esa, que hoy se enreda como cualquiera, yo le di mi vida entera, Y se da la manía otra vez, esa Tengo una ansiedad de ti, de aquel cariño que sentí En esa tarde que te vi, no resistí, me enamoré Tengo una ansiedad de ti, que me aprieta el corazón Con la mirada que no entendí, jamás te olvides de escribir Te adoro tanto, tanto y mucho más, te adoro tanto, tanto hasta llorar Te adoro tanto, que no sé qué es, algún día se pide a ti Te adoro tanto, tanto y mucho más, te adoro tanto, tanto hasta llorar Te adoro tanto, tanto y mucho más, te adoro tanto, tanto hasta llorar Que algún día te pierdo Gira la rueda, no te detengas, quiero llegar contigo hasta el final Que sea testigo de nuestro encuentro, la noche nada más Cuando te beso, cuando me besas, el universo está ya dentro de mí Y más que al aire, más que a mi vida, te necesito a ti Y girando, girando en un cálido abrazo, tu cuerpo en mi cuerpo, mi pecho en tus manos Me envuelve tu aliento y mi pelo aliento se está deshilando Un volcán encendido se asoma a tus ojos y rompe en tu boca un suspiro de toso Y todos los besos, los besos en tus labios, me salen a poco Me siento tan mía, girando, girando Me siento tan niño, te amo, te amo Y la madrugada nos cubre de sueños y de cruz lejano Alto Tranquilo, con más cuidado Alto ¿Por qué te pones tan pesado? ¿Y cuánto te dan la mano? Te quieres tomar en brazos Despacio mi amor, es mucho mejor respirar Mira Yo ya no soy ninguna niña Mira No tengas tanta fantasía Me gustas porque me gustas Y no por tu historia absurda Tú eres el mejor Y el más guapo no despierta Porque tú eres mi bandolero Con los pies en el suelo Bandolero Estás perdiendo el tiempo Bandolero Descuélgate un momento Bandolero Ven a robarle un beso Pro 순간 Y el más guapo no despierta Y el más guapo no despierta Y los cómo se dan la mano Ay Toco Con mis cosas de aquí, pintar en la pared, te quiero Solo unos jeans, unos tenis y aquí, igual te llegué, te dejo Creo que el amor, nos da tan dolor Voy a buscarlo a cualquier medio Lejos de ti, bajo el cielo de amor, empezaré de nuevo Quiero sentir, si aún puede a ti, juzgaré con otros besos Creo que es mejor, amarse de valor Despegar la tela, irme lejos Como una mariposa, escapando sin mirar atrás Como una mariposa, volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa, escapando sin mirar atrás Como una mariposa, volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa, volando hacia la libertad Como una mariposa, volando hacia la libertad En dos semanas, de una sola llamada Y una señal, que te acuerdas de mí Sé de que te da lo mismo Lo que yo pueda sentir Estoy cansada de esperar todo el día A que el teléfono quiera sonar Necesito compañía Mis nervios van a estallar Basta, 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 basta Me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad Basta, 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 basta Este silencio me mata Voy a olvidarme tu nombre Y en los brazos de un hombre Encontraré un nuevo amor Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor Tu imagen borrará Tu imagen borrará Tu imagen borrará Con la ilusión En mi vida otra vez Me deshará Te olvidaré Un nuevo amor Encontraré por ti Un nuevo amor Para sobrevivir No espero más Esta es mi decisión Salme a buscar Un nuevo amor Aguardó tus salidas De noche o de día Después perdido Todo morir Soy tu ángel de la guarda Y que se enamoró de ti De ti Tú me vuelves loco Soy capaz de todo Por tu amor Por una mirada tuya Tan solo Tú me vuelves loco Soy capaz de todo Por tu amor Por una mirada tuya Tan solo Cada vez que te veo llegar Toma tus pies Y te controla Esta angustia Que me rompe Noches pasan Noches pasan Y sigo igual Ya no aguanto más Escuchar a mi mente Que me estoy volviendo Loca 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 Por ti Si no me vas a querer Si no me vas a querer Ya no me hagas sufrir Estoy volviendo loca Loca Por ti Ya no me hagas pensar Que algún día Que algún día cambiará Ya no me hagas sufrir Ya no te burles de mí Sale a mi amor Sale a mi amanecer Sale a mi amanecer Y la vestido con un disco de rock Porque soy como soy Soy como soy ¿A dónde voy? La vida es donde se acaba Soy como soy Y seguiré Un rumbo alegre la vida Soy como soy Y no puedo cambiar mi vida Soy como soy Dicen que soy un reventador Sin camino Sin razón Dicen que estoy perdido ¿Tú qué crees? Dicen que estoy alucinado Fuera de realidad Todo está en relativo amor No lo ves No escuches más Solo ¡Ámame! No pienses más ¡Ámame! No se preocupe Por lo que digan Los demás Muérdeme un labio ¡Ámame! ¡Dálame el pelo! ¡Ámame! ¡Ámame! ¡Ámame hasta que lo sientes! ¡Ámame hasta que te vienes! ¡Pero ámame! ¡Ámame! Dicen que estoy medio tocado Pero soy lo que soy Si al mundo no le gusta Que no le gusta Solo me ve en el escenario Y no entiende quién soy yo No sabe lo que pienso No sabe lo que siento No escuches más Solo ¡Ámame! No pienses más ¡Ámame! No te preocupes Por lo que digan los demás ¡Me debo un labio! ¡Ámame! ¡Ámame! ¡Ámame el pelo! ¡Ámame! ¡Ámame hasta que lo sientes! ¡Ámame hasta que te vienes! ¡Pero ámame! ¡Ámame! ¡Ah, ya, ya! Gracias por ver el video.